Los éxitos de mayo se cosechan en junio y por eso es importante que cada club tenga una figura profesional que se encargue de fichar, de negociar, de hablar con patrocinadores y asegurar el montante económico que va a tener el club durante toda la temporada. Por eso es importante conocer qué es un general manager de un club y qué es lo que hace. ¿Quieres conocer al director general del Madera Sorli de Beticardot? Pues cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos, para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto! Pues hoy nos acompaña una figura que no se ve mucho en el baloncesto, pasa casi siempre desapercibida, pero para mí una de las piezas fundamentales dentro de un staff en un club de baloncesto, como es el general manager. Nos acompaña Quique Besalduch, general manager del Madera Sorli de Beticardot, de Le Plata. Bueno, ahora ya segunda fe. Bienvenido, Quique. Buenas tardes, Rafa, y muchas gracias por la invitación. Siempre encantado de dar difusión al proyecto. Pues nada, un poquito. ¿Cómo está el proyecto de Benicarlo? Un poco hablábamos fuera de micros esa reconstrucción porque nos sigue Adrià. Santi ha dado el paso para ser primero. Buenos fichajes, como es el de la fuente, renovación de Ruesga, que a mí ya me gustaba cuando estaba en Argentina. Cuéntanos un poco cómo van. ¿Cómo va? Porque sé que te estamos robando tiempo de negociar con agentes y cerrando cosas. No te preocupes que siempre intentamos organizarnos para poder llegar a todo porque tenemos muy claro, yo personalmente y también evidentemente desde el Madera Sorli, Benicarlo, tenemos muy claro que al final todo el tema de la prensa es imprescindible. Al final, ahora a través de canal de YouTube, como puede ser tu canal de YouTube, pero también con todos los medios de prensa tradicionales, radio, tele, siempre buscamos tiempo para ellos porque al final es súper importante que nos den esa difusión que queremos para que el proyecto tenga más visibilidad. Así que por esta parte no estoy perdiendo tiempo ni mucho menos, sino que es una inversión el tiempo para poder dar visibilidad al proyecto. Y bueno, al final, tú sabes, Rafa, que para sacar un proyecto en Leplata o en Segunda Feb, pues hay muchas variantes, ¿no? Y evidentemente la variante más importante diríamos que es la parte económica porque al final equipos, por ejemplo, como Hospitalet de Llobregat, que deportivamente consiguieron mantener la categoría, este año van a tener que jugar en Tercera Feb porque en los despachos, como bien se dice siempre, no han conseguido conseguir los apoyos necesarios, económicamente hablando, para poder salir a la categoría. Entonces, al final, la parte económica es la pata, yo creo, fundamental. Sí que es cierto que con una pata económica muy grande y luego si deportivamente tampoco funciona, pues tampoco funciona. Al final, tienen que ir las dos cosas siempre súper unidas, pero al final la pata económica en estos tiempos, en junio, que es cuando tenemos que preparar todo el tema del presupuesto, fichajes y demás, es la parte más importante. Y lo que me preguntaba es por el tema de Santi, ¿no? Al final, como todos sabéis, Adrián decidió no continuar el año que viene en el Madera Sur Leven y Carlos, que desde aquí le mando un saludo porque tenemos una relación muy buena y esperemos que, ojalá, que pueda pronto anunciar, sí, 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 al final pueda anunciar que estará en un equipo de Segunda Feb porque nos alegaríamos muchísimo por él, ¿no? Y el tema de Santi, cuando se fue a Adrián, sí que todos los representantes nos empezaron a pasar un montón de contactos de entrenadores y demás porque sabéis que al final hay muy pocos equipos para una gran oferta de entrenadores, ¿no? Y cuando algún proyecto como el nuestro, pues al final no continúa el entrenador, muchísimos entrenadores se nos ofrecieron, pero no hablamos con ninguno personalmente, nos mantenimos un poco al margen porque lo que queríamos realmente hacer primero era hablar con Santi Cerdán para ver si llegábamos a un acuerdo con él. El acuerdo se dio, además se dio de parte de Santi y sus representantes, dieron muchas facilidades para que el acuerdo se diese porque también consideran que es una muy buena oportunidad para Santi de coger el primer equipo del Madera Sur Leven y Carlos. Y a partir de aquí, pues empezamos a trabajar con todo el tema de fichajes y renovaciones, ¿no? Teníamos claro desde el principio que teníamos, que eran tres las claves fundamentales en relación a la plantilla. Una era Fausto Ruesga, que ya lo tenemos renovado. Después Santi, porque coincidió muchos años con Jorge Lafuentes, son ahí los dos de Huesca, es un jugador súper contrastado en la categoría, uno de los mejores jugadores de la categoría sin duda. Además, nacional de formación, tiene todos los pros que podamos decir para el tema de la segunda FEP. Entonces, desde el primer momento fuimos a por Jorge, le hicimos un montón de ofertas porque al final queríamos que nos pudiese aceptar la oferta que mejor le encajaba porque sí que es cierto que mucha gente dice, bueno, lo de Jorge seguro que fue fácil, ¿no? Porque como es amigo de Santi, para nada. Al final Jorge es un jugador que tiene muy buenas ofertas también porque es un gran jugador y tuvimos que hacer también un esfuerzo en este sentido, que un esfuerzo que evidentemente lo vale y mucho para poder incorporar a Jorge y al final adaptarle la oferta que él necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, ahora a día de hoy tenemos estas tres patas que es Santi como entrenador, Fausto como renovación y Jorge Lafuente como primer fichaje. Sí, un poquito eso es el trabajo del general manager, cerrar patrocinadores, atender prensa, cerrar con representantes, cuadrar números, porque al final hay mucho más trabajo de lo que la gente se piensa porque la gente se piensa que el director deportivo es el encargado de entrenador, no hay resultados, te vas a la calle y no, y es mucho más. Bueno, al final ya sabes que como todas las, un poquito la gente que estamos expuesta al público, ¿no? Pues al final pueden pensar y pueden opinar porque al final estamos un poquito expuestos al público y pueden opinar, ¿no? Pero la faena de director general de un club profesional es súper complicada. También, pues al final tenemos una gran responsabilidad porque tenemos mucha gran cantidad de jugadores que están a nuestro cargo económicamente hablando y tenemos que al final llegar a final de mes para poder pagarles y porque al final todos los trabajadores son jugadores profesionales y por ello tienen que cobrar un salario, tienen que vivir de ello y tenemos una gran responsabilidad en ese sentido de la parte económica también, ¿no? Y al final pues un director general hace muchas cosas. Yo, Ben y Carlos, tuvimos dos cosas muy claras, ¿no? La primera es que queríamos profesionalizar el proyecto. ¿Cómo se puede profesionalizar un proyecto? Al final incorporando a una persona a tiempo completo que se dedique exclusivamente a trabajar por y para el club. Y un poco nuestro caso es la apuesta que hicieron ya al club hace tres años de incorporar esta figura a tiempo completo y trabajar por y para el club que al final pues es lo que te da ese pasito yo creo profesional en tema patrocinios porque vemos muchos equipos, incluso te diría de primera fe, que no tienen este director general y que al final es el presidente y su junta directiva las que lo hacen. Evidentemente gente muy experimentada y gente muy válida, pero sí que es cierto que al final tienen sus trabajos y tienen su vida y a veces es complicado poder compaginarlo, no le pueden invertir todo el tiempo que les gustaría también a ellos, ¿no? Y al final es muy importante para profesionalizar el proyecto tener una figura así, ¿no? Yo creo y al final, bueno, pues ¿qué hago? Muchas cosas, ¿no? Todo el tema de patrocinios que es súper importante, al final es una de las patas más importantes el tema de los patrocinios, de poder trabajar bien con ellos. También el tema de representantes, al final tener una buena relación con representantes también te puede dar muchísimo en relación a poder incorporar jugadores mejores. El tema del presupuesto, de poder cuidar un buen presupuesto, no solo son los salarios de los jugadores, aquí hay muchas variantes, es la federación, es el aval, es todos los viajes, al final son muchísimas variantes, viviendas, manutención, al final, bueno, movemos un presupuesto ya podemos decir interesante, ¿no? Y que a veces incluso me hace un poquito de frente porque es lo que os digo, que al final es una responsabilidad manejar todo el tema de este presupuesto, ¿no? ¿Qué más? Tema de contratos, pues evidentemente también. Tema de redes sociales, que al final lo que os decía un poquito, ¿no? Y la prensa, pues estar al día a día de las redes sociales, intentar también, hemos incorporado también una persona que se dedica a nuestras redes sociales para intentar también llevar el tema de las redes sociales lo mejor posible y lo más profesional posible. Tema de federaciones, tanto con la Federación Española como con la Federación Valenciana, ¿no? Aparte yo también llevo todo el tema de la cantera, de Madera Sur, bueno, el Club Volante de Estadón y Carlos, que tenemos 21 equipos, lo cual supone 300 padres, pues atención a los padres, entrenadores de cantera, o sea, al final hay mucho movimiento. También tema, por ejemplo, que sacamos el lunes, tema de campaña de socios, que es súper importante, que también creo que trabajamos aquí en Benicarlo bastante bien. Bueno, hay muchísimas cosas, yo creo que si tuviese que más o menos contar todo lo que hacemos desde el Madera Sur, Benicarlo, estaríamos aquí en una entrevista posiblemente de 4 o 5 horas, creo que no debería ser el caso, entonces, bueno, un poco resumido es todo esto lo que hacemos, ¿no? Y yo siempre lo digo, y qué poco, qué poco se valora el trabajazo que ha hecho Benicarlo, porque apenas, si miramos atrás, hace 6-7 años estabais Primera Nacional, y ahora los últimos 3 años, 3 años de en playoff, denle plata para subir al Eboro, y yo creo que la gente no valora lo suficiente lo que tiene. Yo que, como aficionado de Giriya, he vivido demasiados años en el pozo de la Eva, qué poco se valora de tener al equipo ahí arriba con un pueblo que realmente no tiene tanta tradición de baloncesto como puedan tener otros. Bueno, al final yo creo que la gente se acostumbra, ¿no? También un poquito, o sea, yo de verdad te lo digo, ¿eh? Creo que la gente de Benicarlo sí que lo valora, porque al final son muchos de los socios que tenemos también cada año tras año, y muchos que renuevan, y patrocinios que renuevan, y muchas de las empresas, muchos de los gerentes, realmente lo que les motiva a seguir es que ven todo el trabajazo que hay detrás, ¿no? Y al final esto es un poquito lo que les motiva a seguir. Entonces yo creo que sí que lo valoran, pero sí que es cierto que al final la gente se acostumbra. Yo recuerdo el primer año que estuvimos en el de plata, hace ya pues 6 temporadas, que quedamos últimos, y al final por el COVID pues no bajamos porque no hubieron descensos, pero quedamos prácticamente últimos. La gente al pabellón, vamos, estaba a rebosar siempre. ¿Por qué? Porque era la novedad. No estaba acostumbrada. Ahora prácticamente tienes que hacer un equipazo y tienes que tener ya, estar muy arriba para que la gente siga viniendo, que evidentemente, ya os digo que en Benicarlo viene muchísima gente, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente un poquito pues se llega a acostumbrar, ¿no? Y al final, bueno, creo que es un poquito injusto en ese sentido porque al final es tan difícil. Ahora que hace 6 años en ese sentido, incluso yo te diría que el mantenerlo es más complicado que el llegar. Entonces, creo que eso es una cosa que habréis que valorar, ¿no? Y que el Club Alonso de Estómico y Carló, como bien sabéis, hace 10 años no es que estábamos en nacional, estábamos en preferente. Subimos autonómico con gente de la casa y demás porque tuvimos una buena generación y subimos autonómico. Después es cuando ya apostamos por fichar jugadores extracomunitarios, de autonómico nacional, de nacional a la EVA y de EVA a Le Plata de forma consecutiva. A partir de Le Plata es cuando ya llevamos 6 años estabilizados. Yo creo que, bueno, sobre todo consolidados. Creo que un poquito ya pues nos han marcado dentro del mapa español como uno de los equipos o uno de los proyectos pues no sé si decir mejores, pero sí más ambiciosos. Sí que los jugadores pues cuando a lo mejor presentamos una oferta de Benicarlo y a lo mejor no llegamos a la cuantía económica que pueden llegar otros equipos porque sí que es cierto que estamos muy consolidados, yo creo que hacemos las cosas bastante bien, pero al final tampoco somos de los presupuestos más altos de la categoría ni mucho menos. Y al final pues bueno, también hay que intentar que esos jugadores que a lo mejor en esa propuesta económica no llegamos a ser pues otros equipos que no voy a mencionar nombres, pero que yo creo que la mayoría de gente ya sabe, pues tenemos que también vender un proyecto ambicioso, un proyecto profesional, que tengan unas buenas instalaciones para la preparación física, buen preparador físico, buenos fisios, buen médico, al final también todo lo que conlleva de que ese jugador que venga a Benicarlo, buenos entrenadores evidentemente, ese jugador que venga a Benicarlo, que sea algo más ya, que valoren otras cosas que no únicamente el dinero, que evidentemente es muy importante y que evidentemente, como he dicho antes, todo aquel que trabaja esa faena hay que remunerarla dentro de nuestras posibilidades y siempre puedo decir con orgullo que no debemos en seis años dinero a ningún jugador y que nunca nos hemos atrasado más de diez días para poder hacer el pago de un jornal, de un salario, que creo que también habla muy bien del club, ¿no? Sí, hablabas de gente, yo creo que Benicarlo, si se ha caracterizado estos últimos años que he leído bien, es por detectar talento joven, normalmente de canteras ACB, y le ha venido muy bien, hablo de Alejandro Rivas, hablo de Mena, hablo de Arón Ganal, gente joven que le falta ese puntito de maduración, pero que Benicarlo lo aprovecha para dar ese impulso de calidad de los jugadores y a los jugadores les viene bien para reivindicarse como jugadores que pueden estar en categorías más altas. Claro, porque al final, Rafa, tú piensas que el salto de Vale Plata es muy grande, pasamos ya de una categoría semiprofesional, en la cual algún equipo sí que son profesionales, pero la gran mayoría de equipos son amateurs, que todos tienen su trabajo, etcétera, a una categoría ya diría profesional, que sí que hay algún equipito que aún son semiprofesionales, pero que la mayoría de equipos, como por ejemplo nosotros, ya son 100% profesionales. Y al final, ¿cuántos equipos hay en EVA? 120, 130 aproximadamente, en EVA hay 28. Al final, es lo que os digo, que en proporción hay muy pocos jugadores que pueden llegar a EVA Entonces, hay muchos jugadores jóvenes que apuestan por la parte deportiva sin contemplar demasiado la parte económica, por cesiones como por ejemplo Arón Ganal o Mena, ¿no? De poder darles esa oportunidad para estar en La Plata e intentar de esa forma pues ir creciendo ya en una categoría profesional, ¿no? Yo creo que bueno, que sí que es cierto, que esto Adrián nos ha ayudado mucho a conseguirlo porque Adrián es un tío que en el mercado también se movía muy bien y esos contactos de esos equipos ACBs para poder incorporar jugadores como por ejemplo puede ser Guillem Vázquez que venía del Juventud de Badalona, Santi Paz de Obradoiro, Omena, o Arón Ganal de Andorra. Al final hemos tenido unos cuantos jugadores cedidos, te diría incluso desde hace 5 o 6 años Pablo Marín, que ahora está en Leporo, que nos venía del Betis, pues ya teníamos muchos jugadores que eran cedidos y que también es importante trabajar con esas canteras ACB porque realmente ahí está el talento que en un futuro pues posiblemente se van a encontrar en la Liga Endesa. Hablábamos antes también de cantera. Yo una de las cosas que sé que estáis empezando a trabajar bien, que es la cantera, desde que estás tú como jefe de cantera, como responsable de cantera, pero sí que ese salto de vuestro senior B al primer equipo tal vez es el último paso que le falte dar a Benny Carlo, aumentar ese nivel, porque sí que en chicas con un buen amigo común que tenemos como Javi, se han metido un playoff en las chicas, el junior casi asciende. ¿Ese puntito es tal vez el debe del Benny Carlo para los próximos años? Ese puntito debería ser el debe, pero yo puedo anunciar públicamente que es muy complicado porque Benny Carlo tiene muchas dificultades respecto a otras ciudades y al final solo es un tema geográfico. En Benny Carlo cuando la gente llega senior se van a estudiar a la universidad, se van a Castellón, se van a Valencia, se van a Barcelona y lo más normal al final es que esos jugadores se queden en equipos donde puedan entrenar tres días y que al final están en Valencia, alrededores como puede ser Giri, Agodeia, equipos que puedan estar cerca de donde estudian ellos. Entonces aquí lo único que tenemos un senior B, que sí que tenemos dos o tres jugadores que estudian fuera pero que vienen a entrenar viernes y luego jugar partidos, todos los otros son gente que ha decidido o estudian módulos o están aquí ya trabajando y al final tenemos esa limitación en el sentido de que de la etapa junior a la etapa senior perdemos una gran cantidad de jugadores porque se van a estudiar fuera. Ahora el senior B está en la categoría preferente, sí que hemos tenido a Pau Llorá que es un jugador de la casa de toda la vida que ha estado en dinámica completa con el primer equipo. Claro, aquí se suma otra variante que es que Pau, por ejemplo, ha estudiado de tarde. Los entrenamientos del plata son todo por la mañana, que al final son cinco sesiones, seis sesiones semanales y compaginarlo pues aquel que estudia, por ejemplo, un junior que va segundo de bachillerato no puede al final estar en dinámica del plata aunque sea y tenga el nivel porque sí que tenemos un par de juniors que podrían estar en dinámica del plata pero al final pues están estudiando bachillerato y no pueden estar en dinámica y si no pueden estar en dinámica completa pues al final es muy complicado que entren en ese equipo. Y un poco hablando de cantera, lo hablábamos antes fuera de micros, qué difícil es encontrar entrenadores, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que no hay tanto entrenador? ¿Crees que es porque al final la profesión de entrenador no está considerada como tal y mucha gente se cree que es un hobby? ¿Por qué? ¿Qué crees tú? El tema de entrenador de cantera es muy complicado, muy complicado y también nosotros también tenemos esa dificultad también geográfica, ¿no? Porque al final muchos juniors que les puedes motivar a sacarse el nivel de entrenador cuando salen a la universidad los pierdes y después a cabo de cuatro o cinco años cuando vuelven a Bricarlo, muchos ya no se reenganchan a entrenar. Entonces aquí tenemos una gran dificultad. Sí que es cierto que de los 20 entrenadores que teníamos en plantilla el año pasado, 17 el año que viene continúa, ¿no? En Bricarlo, pues damos la continuidad y están contentos, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues bueno, son gente como por ejemplo Javier, que has nombrado antes, que también tiene su trabajo y que no se puede dedicar exclusivamente ni mucho menos al tema del baloncesto y pues que cogen uno o como mucho pueden llegar a coger dos equipos, pero al final te faltan. Aquí en Bricarlo el tema de tenerle plata también nos ha hecho crecer muchísimo la cantera, pues al final jugadores de la zona, Vinaros, Peñíscola, Terres de Lebre han venido mucho a Bricarlo para jugar, para buscar también un poquito mejores condiciones en tema de cantera, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ese crecimiento de todos los equipos, que ya tenemos 21 equipos en cantera, no se ha visto reflejado con el crecimiento de entrenadores que podamos llegar a formar por este tema que os estoy explicando y al final siempre nos toca ir a morir a buscar algún entrenador de fuera, pues que también se dedique exclusivamente al baloncesto, que sea profesional de ello, como hemos tenido los últimos años y que pueda estar o podemos dar una oportunidad como tercer entrenador de Leplata, que al final ya es pues dar ese paso a una dinámica profesional y a cambio que nos pueda llevar tres equipos de cantera, por ejemplo, que es un poco la necesidad real que ahora mismo tenemos en el tema de la cantera, ¿no? Sí que estamos hablando también con entrenadores de la zona, vamos cerrando poco a poco temas, pero ya os digo, al final estos meses son meses siempre de mucha incertidumbre, de patrocinios, de entrenadores de cantera, de jugadores, de socios, es que al final el proyecto es ahora cuando realmente se va haciendo poco a poco y en eso estamos, ¿no? Sí, no, yo como siempre digo, los éxitos se cosechan en mayo, pero se siembra en junio, junio, julio es cuando se siembra. O antes, yo te digo que, por ejemplo, el tema de patrocinadores, nosotros ya estábamos trabajando desde febrero de este año, o sea, febrero incluso te diría que con alguno enero, ¿no? Y al final, por ejemplo, un patrocinador, a lo mejor que hablas en enero, que es uno de los fuertes, 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 pues vas hablando con él y no puedes cerrar hasta mes de mayo porque al final las negociaciones no es ir a comer un día y de ahí ya salir todo hecho, ¿no? Al final, pues siempre hay plegos y siempre es un poco complicado a veces cerrarlo porque cada uno tiene su interés y porque evidentemente también esas empresas pues tienen sus capacidades para invertir, también tienen, pues quieren invertir en otra publicidad, entonces al final no es fácil, no es fácil al final que patrocinadores pues tengan esa continuidad a largo plazo y yo creo que en Berencarlo esto lo estamos haciendo muy bien porque podemos decir y también con estadísticas reales que el 95% de patrocinadores año tras año nos renuevan. El año pasado teníamos nosotros 76 patrocinadores, sí que es cierto que algunos con cantidades mayores, algunos con cantidades menores, el otro día, por ejemplo, me preguntaron en la tele, en Televisión de Castillo por el tema de Madera Solí, De lo importante que era. Yo les expliqué, digo, es muy importante al final que un patrocinador principal siga en el equipo, ¿no? Pero también son los otros 75 patrocinadores muy importantes porque hay algún caso de algún equipo que cuando el patrocinador principal no ha continuado se han quedado ya pues un poco sin ninguna opción y han sufrido mucho o incluso han tenido que decir que no a la categoría. Nosotros, por suerte, tenemos una buena diversificación porque tenemos muchos patrocinadores, tenemos una gran red de patrocinadores, entonces intentamos que no sea ese patrocinio principal que también el 50% del presupuesto intentamos que sea mucho menor porque así si falla pues que podamos buscar alternativas más fáciles y que el proyecto al final sea más sostenible a largo plazo, ¿no? Yo creo que esto al final también en Bernicarlo lo estamos haciendo muy bien, lo estoy haciendo bien yo, pero también gran parte de la directiva está en contacto con todos los patrocinadores y que al final pues es forma también de poder fidelizarlos a largo plazo. Pues, y que para mí ha sido un placer auténtico el tenerte, yo espero y deseo que otro año más nos invitéis al Manolo Llorac que yo estaré encantado de ir con los pequeñajos y, bueno, casi seguro creo que para el partido de Giriá subiré y si vienes por Giriá también a un café estás invitado. Pero, Rafa, promete una cosa, a ver si vienes al pabellón de Bernicarlo para animar al Giriá, ¿eh? Hombre, por supuesto, yo iré ahí para Giriá, lo siento mucho. Sabes que a Benicarlo lo quiero mucho quiero que pierda los dos partidos de Giriá y que ganemos firmamos. Bueno, yo sí, si tenemos que ganar los otros, el resto de 24 partidos y perder los dos contra Giriá y quedar líderes también lo firmo, ¿eh? Pues así quedamos, nos vemos pronto y espero que hayas disfrutado este espacio. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.